muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches allá donde te encuentres te saluda juana suara de la plataforma recetas de marketing en este mini curso que vamos a hacer de la herramienta whatsapp business bueno en la herramienta whatsapp business es una evolución de lo que es la herramienta que tenemos de whatsapp de toda la vida vale entonces lo que ha hecho whatsapp es que ha añadido una serie de criterios o de cosas que podemos utilizar a nivel empresarial y que pueden ser muy interesantes bueno fundamentalmente empecemos por aquí por los tres puntitos y vamos a ver qué es lo que es bueno lo que es whatsapp que diferenciamos del whatsapp habitual bueno pues por una parte tenemos que tenemos varias cosas tenemos nuevo grupo y tenemos nueva difusión esas son las dos formas que tiene whatsapp de ponerse en contacto o que podemos tener en contacto con nuestros clientes características fundamentales bueno pues tendríamos que cuando es un nuevo grupo y hacemos una publicación eso nos llega a todos los miembros del grupo en cambio cuando hacemos una nueva difícil difusión lo que hacemos es que estamos simplemente seleccionando a aquellas personas que queremos mandarle lo que es la información esto con el whatsapp business lo que nos permite es elegir aquellos clientes a los que queremos insistir porque pensamos que un determinado contenido puede ser muy interesante eso como lo hacemos lo hacemos mediante lo que son las etiquetas las etiquetas veis por ejemplo aquí donde pone mami bueno pues sencillamente me está diciendo que ese cliente está etiquetado y que por lo tanto pertenece a un determinado o un determinado porcentaje o un determinado grupo o segmento de clientes tenemos whatsapp web que lo conoceréis porque es la forma de colocaros el whatsapp en la pantalla poder trabajar y luego tenemos aquellos mensajes destacados pero bueno vamos a empezar por el principio y vamos a ir donde vamos a ir a lo que son los ajustes perfecto pues entramos en ajustes y en ajustes con que nos encontramos bueno pues primero que nada tenemos con lo que son el perfil de empresa eso es lo que primero que deberíamos de fijarnos ahí por ejemplo me tenéis a mí vale una fotografía durante una clase cuanto sea más evocadora de la actividad que haces muchísimas mejor nos habla de la empresa que recetas de marketing que sabéis que la marca con la que yo opero tenemos lo que es la cuenta de empresa y bueno y eso accedemos a través del lapicero que había en la parte superior por lo puedo explicar veis aquí que tenemos un lapicero bueno pues aquí podemos tener que la gente puede localizar que por recetas de marketing mi número de teléfono yo me dedico profesor de certificados de profesionalidad de marketing desde 1991 en mi dirección boulevard blasky bañet 19 con lo que hace es que me coge y me genera un planito de donde estoy esto lo voy a cambiarlo de artista porque lo he cambiado y no me lo ha cogido como yo no dudo que sea un artista pero bueno yo soy más más me dedico más a la educación que a lo que es a la parte del artista vale lo cual no quiere decir que esté mal pero en principio bueno yo me coloco como educación vale y lo que haría es que lo colocaría de esta forma vale le doy adelante y le doy a guardar muy importante porque los cuales los cambios que hacemos no se guarden de forma distinta perfecto mi horario pues bueno tengo el horario ahora es muy importante porque lo que por lo que luego os explicaré por ejemplo bueno pues yo lo tengo de 9 a 18 horas de forma ininterrumpida aquí tengo mi dirección que la voy a cambiar porque porque la tengo como juana suara y quiero ponerla profesional que es dirección arroba recetas de marketing puntocom y voy a cambiarme lo que es también la página web y me voy a poner www.recetasdemarketing.com y voy a cambiarme lo que es también la página web y me voy a poner www.recetasdemarketing.com esto el bueno pues la verdad es que tenemos que hacerlo directamente desde el teléfono entonces claro eso nos puede llevar a una que otra error por eso es muy importante recetasdemarketing.com mi dirección perfecto le vamos a guardar y me dice que al menos uno de los requiere actualización y es que nos va a pedir el http http 2 puntos barra barra porque si no no me dejará continuar ahora veréis como si que me dejan porque bueno en whatsapp tenemos que colocarlo todo vale tenemos el horario que es muy importante muy bien y a partir de ahí pues tenemos un catálogo de producto y tenemos un lema que es el mismo que solemos tener en whatsapp en el caso mío digo que soy muy pijo pero en versión rústica perfecto y eso sería lo que es el perfil de empresa dentro de lo que es el catálogo que tendríamos bueno pues el catálogo es que aquí nos permite poner nuestros productos veis las fotografías no corresponden con la realidad voy a eliminar algunas cosas que me han quedado ahí de cursos anteriores pero por ejemplo mirad yo lo que vendo es clases de crm entonces por ejemplo me interesa saber que ni que ni yo puedo colocar que mi tarifa general es a 30 euros la hora en la hora y es lo que yo compro vale por lo tanto lo tengo como un producto que en un momento determinado puedo dar a mis a mis clientes estadísticas bueno las estadísticas de whatsapp siguen siendo un poco pobres pero nos dice que mira que tenemos 2.226 mensajes enviados 2.035 entregados de los cuales se han leído 1.600 1.868 fijaros una cosa lo que es whatsapp la ventaja que tiene es que bueno prácticamente la totalidad de los correos sobre los mensajes que enviamos pues lo recibe vale por lo tanto es interesante pues es este medio de comunicación porque es un método de comunicación muy rápido muy directo y muy dirigido a lo que es el móvil con el enlace directo que consigo pues mirar el enlace directo lo que consigo es lo siguiente veis no es necesario si yo por ejemplo pongo en mi página web este este mensaje que es lo que ocurrirá que no hará falta registrarse para poder hablar conmigo sino simplemente veis para que os hagáis una idea yo por ejemplo lo tengo en mi página de facebook y mis clientes pueden perfectamente entrar y solicitar cualquier tipo de información sin ser amigo mío y sin estar dentro de lo que es las relaciones pues bueno tener que estar registrado esto por ejemplo sería muy interesante perdón si tenéis un hotel y queréis relacionados con vuestros clientes pues podéis hacerlo vía whatsapp porque bueno pues porque lo que hacemos es que desde este desde esta dirección vale pues podemos whatsapp ea con cualquier un cualquier o sea cualquier persona podría whatsapp ea con nosotros como gerentes del hotel y mandarnos lo que es la información whatsapp es del grupo facebook y entonces tenemos lo que son las cuentas vinculadas veis y entonces lo que está es bueno y recetas de marketing está vinculado a la cuenta de facebook de juana su entonces bueno cuando cambio cosas en facebook se cambian aquí y viceversa yo puedo sincronizar el perfil con la página de tal forma que esos esos cambios se hicieran de forma automática no lo tengo ahí pero no pasa absolutamente pero bueno si lo quisiera hacer lo haría desde esto de lo que es las cuentas vinculadas y los enlaces directos están muy bien porque nos permiten hacer muchísimas cosas es decir que nos permiten coger y acceder a la gente bueno luego tenemos dos mensajes tenemos el mensaje de ausencia que estos son autorespondedores autorespondedores significa que nosotros en un momento determinado podemos coger y decir mira queremos responder automáticamente cuando no estemos disponibles es decir eso cuando lo hacemos pues fuera del horario comercial se va a disparar este mensaje que concretamente dice gracias por tu mensaje en este momento estamos descansando pero te responderemos lo antes posible y entonces qué es lo que estamos haciendo pues lo enviamos a todos que contacten con nosotros fuera del horario normal y el mensaje de bienvenida es sencillamente el mensaje en el que bueno cuando una persona está fuera de lo que es un cliente nuevo o lleva 14 días sin generar la actividad recibiría este mensaje gracias por comunicarte con recetas de marketing dinos tu nombre para poderte atender de forma personalizada cómo podemos ayudarte vale entonces simplemente estamos cogiendo a las personas y les estamos diciendo cómo reciben ese mensaje el mensaje de bienvenida pues destinatarios por ejemplo los que no están en la libreta de contactos porque en definitiva no le voy a preguntar el nombre a un cliente que ya tengo para perfecto muy bien aquí es muy importante yo sé que está gustando lo que os estoy mostrando pero aquí os diría cautión cautión aquí hay que llevar cuidado antes de pasar de whatsapp normal a whatsapp business por favor hacedme la copia de seguridad y eso como se hace pues la copia de seguridad la hacemos aquí veis donde pone chats copia de seguridad y entonces lo que estás guardando es una copia de seguridad de toda tu información vale y luego ya puedes instalar el whatsapp business no 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 te precipites vale bueno tenemos lo que son los mensajes de bienvenida y ahora tenemos las respuestas rápidas las respuestas rápidas simplemente son veis esta barrita que tenemos aquí la voy a colocar aquí veis esta barrita de aquí es lo que se llama el slash y el slash lo que hace es que hay una serie de mensajes que yo tengo pregrabados y ahora veréis cómo funciona yo tengo el de gracias el de cierre bienvenida interés mostrar perfecto muy bien pues entonces cómo vamos a hacer esto bueno pues imagínate que estamos en nuestro whatsapp normal y entonces bueno vamos a buscar a alguien de confianza por ejemplo yo no vale pues vamos a ver resulta que ha habido alguien que nos ha cogido y que se nos ha puesto en contacto con nosotros vale si le doy aquí y le doy a la barrita veis se me salen salen todas las respuestas rápidas entonces bueno por ejemplo lo primero que le mandaría yo a alguien sería pues por ejemplo imagínate que es luis que se ha puesto en contacto conmigo y entonces le decimos hola luis xxx lo he puesto para poder recibir ese ese mensaje pues digo hola luis gracias por contactar con el centro de marketing soy Juan Azuara en que puedo ayudarte veis y le estoy dando ese whatsapp imaginar que él me dice pues mira estoy interesado en tu curso y estoy interesado en tu curso de whatsapp perfecto volveríamos a las respuestas rápidas con la barrita y entonces diría bueno pues eso está muy bien le pondría por ejemplo pues mira le diría luis y todas las xxx las tengo simplemente para poder trabajar con ellas y yo hay que diría luis me encanta que te interese me interese mi curso de whatsapp seguro que puedes mejorar la comunicación con tus clientes y él me contesta diciendo pues que perfecto vale muy bien me vuelvo a la respuesta rápida y aquí le digo bueno pues entonces ya que lo tengo aquí que hacemos pues mira le voy a decir que le adjunto el programa de mi curso veis me ha salido directamente porque con el atajo que tenéis ahí automáticamente le lanzó y me dice que me dice que te adjunta el programa de mi curso si voy aquí a poder adjuntar documentos puedo bajar aquí donde pone catálogo y dentro de catálogo pues imaginar que ahí tenemos la clase de crm o el curso que fuera veis pues automáticamente lo hemos generado y lo hemos colocado así perfecto bueno él lo ve oye pues sí pues entonces yo le diría oye pues te interesa no te interesa simplemente damos que sí que te interesa y qué es lo que hacemos bueno pues simplemente volvemos otra vez a lo que es el slash y le diríamos vale pues ya que lo tenemos cogemos aquí volvemos a colocar lo que es la barrita y diría pues genial te paso el enlace del curso entonces ahí por ejemplo le podría pasar un enlace en el cual pues bueno estuviese dirigido a lo que es la plataforma de pago correspondiente y bueno si si podemos trabajar habitualmente con este tipo de operaciones pues entonces lo que conseguimos es que todo eso vaya funcionando perdonad que se me apague pero fijaros que es que esto es que estoy proyectando lo que es la imagen la imagen del móvil en el ordenador vale bueno pues esto sería lo que es las diferentes posibilidades que tenemos dentro de lo que son los ajustes de empresa vale respuestas rápidas pues pueden ser muy interesante porque si protocolizamos nuestros contactos automáticamente lo ponemos en marcha y podemos ir dándole toda la información lógicamente bueno pues todo significa que bueno que en función de eso iremos utilizando e iremos haciendo vale perfecto bueno pues una vez tenemos esto veis podemos coger y podemos ya desde aquí bueno lo que es el resto veis lo que es la cuenta bueno pues son simplemente eliminar tu cuenta verificar en dos pasos cambiar el número la privacidad los chats pues tiene fundamentalmente pues el fondo aquí es muy importante hacer la copia de seguridad las notificaciones son un poco variables dentro que si queremos la luz en blanco son opciones que podemos tener datos y almacenamiento pues me dice que por ejemplo está ocupando sencillamente 2,3 gigas por lo tanto todavía tengo puedo descargar con fotos móviles bueno pues en un momento determinado y descargar con datos móviles pues todo esto aquí por ejemplo las dos de las fotos queremos que salga ahí o simplemente nada descargar con wifi y ahí queremos que lo descargue todo el wifi porque va a salir mucho más barato vale muy bien y eso serían variables un poco internas de whatsapp y luego tendríamos bueno lo que es ayuda que serían pues preguntas frecuentes con condiciones etcétera 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 por último bueno a la hora de comunicarnos con nuestros clientes es muy importante lo que son las etiquetas veis las etiquetas por ejemplo aquí puedo poner hasta 20 etiquetas distintas y ahí por ejemplo puedo diferenciar nuevo cliente nuevo pedido pues entonces vamos a ver si por ejemplo resulta que yo quiero etiquetar a mis clientes es tan sencillo como por ejemplo si yo ahora quiero colocar a miguel amo me pongo encima veis aquí que aparece lo que es la etiqueta bueno y entonces por ejemplo a este lo considero como nuevo cliente le doy a guardar y entonces aquí tengo varias posibilidades que puedo hacer vamos a ver pues mira puedes coger y puedes meterte en lo que es el nuevo grupo y entonces dentro de ese nuevo grupo tú lo generas ventajas lo que generas y lo que compartes en un grupo se comparte a todos tus contactos otra opción otra opción es que puedo venir aquí y digo quiero una nueva difusión y qué es lo que hago bueno pues cojo a por ejemplo todos nuestros clientes que empiezan por a les doy que sí y he creado una nueva difusión cuál es la característica las personas van a recibir el correo electrónico como si fuera personal es decir como si lo estuviéramos mandando a drede si pusiéramos aquí una ola lo recibirían todos de esa manera vale y otra opción es que ya que tengo aquí lo que es la opción de lo que son tenemos aquí lo que es las etiquetas veis que están aquí bueno pues yo puedo coger y decir mira yo quiero hablar con un grupo concreto que son mis nuevos clientes estoy aquí vale y entonces qué hacemos bueno me pongo aquí con la nuevos clientes le digo enviar mensajes a clientes veis ya todos estos clientes que tengo aquí lo que estoy consiguiendo es que ellos van a recibir un mensaje mío y yo puedo ahí segmentar que es lo importante puedo coger y puedo dividir lo que es el lo que es el grupo pues en diferentes formas vale bueno pues esto es un poco todo es decir bueno se supone que esta es una versión beta eso quiere decir que pronto saldrá la versión profesional esta es una versión gratuita pero bueno si te interesa el curso de whatsapp y que lo pongamos en marcha en tu empresa y aprovecharte de las ventajas de este tipo de herramienta que lo que permite es darnos una una solución muy rápida pues nada solamente tienes que contestarme y bueno tanto en company como por teleformación pues puedo formar a tu equipo profesional para que puedan coger y trabajar y dar un servicio a sus clientes y nada más pues gracias a todos por vuestra colaboración y por vuestra atención y bueno veis que whatsapp puede ser muy interesante para comunicaciones muy personalizadas y muy rápidas venga un abrazo desde aquí desde castellón a todos los que nos estéis viendo desde fuera de nuestra casa gracias